Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los verdaderos creadores de opinión. Qué placer, qué gusto. Un verdadero honor. Qué producción. Televisión del siglo XXI. Repárese, todo el día viene con cosas nuevas. Santo Dios. Saludos a nuestra gente que nos escucha a través de Monumental 100.3, la exitosa, la estación de radio número uno en todo el Cibao. Aquí estamos, a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones y todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas digitales, desde ahora, conectadas, coordinadas, para llevarles el espacio número uno a esta hora, con los verdaderos creadores de opinión. Está poniendo bueno usted. La vida va buena, la vida va buena, viendo los casos de Carlos Pimentel en compras y contrataciones. Qué desilusión de tanta gente. Bueno, porque. Que durante años. Quería que fueran los serios al poder. Ahí llegaron los serios, entonces. Ahí están los serios. Carlos Pimentel no es el de participación ciudadana. Correcto. Entonces, participación ciudadana que ha ido ante la Junta Central Electoral a observar las elecciones para que las cosas se hagan bien y decirle al país que la Junta Central Electoral se realizó todo como era. Siempre han estado tratando de que el país se haga la cosa bien. Entonces, ahora, desde compras y contrataciones, estamos viendo otro Carlos Pimentel. José. ¿Qué es esto? Participación ciudadana se convirtió, ellos que eran parte también, como la Marcha Verde en una agencia de empleo. No debió ser, ni debe ser. Participación ciudadana se encargó de colocar a su gente en puestos claves en este, que es el gobierno de la Marcha Verde, de la Plaza de la Bandera, de participación ciudadana. No, el gobierno del cambio. Ese es el cambio que le ofrecieron al pueblo. Es el gobierno que el país esperaba. Hoy vi a Santiago Jacín decir que se van a hacer elecciones en la República Dominicana porque así manda la ley. Para llenar requisitos. Para llenar los requisitos que establece la Constitución Dominicana, la Junta Central Electoral. Pero aquí Luis Abinadeta va a que gana las elecciones. ¡No, caos! No, pues hay que ahorrarse ese dinero. Esto es un país pobre. ¿Y quién se lo va a ahorrar? No, no, no. Espérese. Espérese. Este dinero que se lo ahorren. Esto es un país pobre. No es verdad que aquí no se pueden celebrar elecciones. Aquí hay que celebrar las elecciones, hay que garantizar la democracia que existe en este país. Y que todos los que puedan aspirar, que están ya certificados por la Junta Central Electoral y tengan las condiciones para llegar a la presidencia o aspirar a la presidencia de la República, porque lo hagan. No puede ser que porque Luis tenga 52, 53, aquí no se hagan elecciones. Según dice Santiago Jacín. Y las encuestas que ellos pagan. Ah, usted ve. Las que ellos tienen rentadas desde Palacio. Usted ve. Las que se publican en RCC Media. Ahora yo como... De Antonio Espaya, que tienen una búsqueda allí. Le voy a decir lo mismo que le dije. A ver, favor, José. Que le dije a la encuestadora esta de Acevedo. ¿Cómo es que se llama esa? La que yo creía muchísimo. La Galo. Ah, la Galo, que ya yo no sé ni cómo se llama eso. Galo. No, no, pero... Pero Acevedo tiene derecho a sobrevivir. La tiraron, la tiraron, óyeme, al consumidero de los cerdos, lo tiraron la Galo en este país. La posilga ya. La tiraron, no, no, en la posilga no, porque la posilga se limpia. Ella hiede, pero la limpia. Es por donde salen las heces. El consumidero es donde van las heces fecales y todos los químicos que tiran de los cerdos en la posilga cuando la limpian. Ahí llegó la encuestadora Galo, desgraciadamente, cuando sucedió lo que ya todo el mundo conoce en la República Dominicana hace meses atrás. Entonces, ¿qué yo le decía a usted? Que no puede ser que una encuestadora esté dando a Luis Abinader allá en el tope de lo máximo. Y la gente ya va a bajar las elecciones. Entonces, cuando usted se va aquí a la República Dominicana, finca los pies en el país, usted comienza a observar que hay problemas combustible, productos caros. La gente en la calle no dice lo que dicen las encuestas. Entonces, usted dice, ¿qué diablo es lo que está pasando en el país? ¿Dónde están encuestando? Exactamente, ¿a quién fue? En los ministerios. Porque ni siquiera en los, no, ni siquiera en los ministerios. A los ministros. Ni siquiera en los ministerios. A los ministros, en las dependencias del gobierno, en el palacio. Yo no creo que ni a los ministros, porque aquí hay ministros que están ahora que echan candela con Luis Abinader. Bueno, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua, los opinadores en vivo. Arrancó Jaina a moler. Estamos moliendo hace rato. Le decía que yo no puedo creer y ve que aquí pasó algo ayer con el director de Comunidad Segura. Yo no sé cómo los empresarios de este país. Tu amigo y hermano. No voy a hacer ese comentario ahora porque lo voy a reforzar con una fotografía para que la gente sepa de quién yo estoy hablando. ¿De tu amigo David? No, amigo mío no. Pues yo lo voy acá. Usted compartió con él muchísimos años. Bueno, pero. En las líderes de las protestas. Lo que pasa es que cuando usted cambia de camino, usted deja amigos, usted deja familia, usted deja todo. Cuando usted cambia del camino que usted venía, cuando usted se desvía del camino que usted tiene en la vida diseñado para crecer, exactamente, para crecer y superarse. Cuando usted invita a empresarios de un municipio, cuando usted invita a líderes comunitarios y a grupos populares de Licea y Almedio, de que a un encuentro para escuchar a los sectores populares de las necesidades del municipio. Venga acá, coño, y tú no tienes 70 años peleando por las mismas reivindicaciones que te van a solicitar. Él las conoce al dedillo. Pero peor aún. Es una burla de David. No sabe David Polanco que el ministro, el director de INAPA, Wellington Arnold, le prometió a Licea y que el sistema cloacal iba a iniciar hace unos meses en el municipio. Sí. No sabe David Polanco que se prometieron unos 25 sectores que se iban a afectar en Licea y Almedio. Y aparte. Y él tiene la carpeta que la cagaba para arriba y para abajo cuando él quería comida segura. Y no sabe de los puentes que se cayeron. Los cinco puentes de la parte baja de Boca. Que prometieron hacerlo. Coño, y tiene los testículos de este tamaño, vea, sí. Para irse ni que convocó una reunión ni que para escuchar las exigencias del municipio de Licea y Almedio. Y los empresarios fueron. Y fue un grupo de pendejos a parársele a David Polanco allí. Ahorita le dice David Polanco al presidente de la república. Mira. Esto está resuelto todo ya. Mira el poder de convocatoria que yo tengo en Licea y Almedio. Y es como que yo meto a los empresarios, los dirigentes y los populares y los políticos de Licea. Oigan, y así no vamos a respetarnos. El municipio tiene que respetarse primeramente. Por eso yo no estuve en esa actividad y me invitaron. Porque hubo una gente que yo estaba jugando balonceto en la cancha ahí pública. Y fue y te llegó. Y me dijo ven aquí porque tú no vas. Y dijo no pido su mojiganga. Él sabe que es lo que pasa aquí. Él sabe lo que pasa. Usted me va a decir a mí que Ángela Jaques. Usted me va a decir a mí que David Polanco. Van a llevarle un encargo al presidente de la república. De que le diga a Wellington Arnott. De que le diga a Adeligne Ascensio. Cuando él lo ve directamente al presidente y le puede decir. Señor presidente, ¿sabes de dónde está trabajando allí en Licea? Lo que tiene que hacer es llevarle un informe. Él lo tiene. Para algo debe servir. Él lo tiene. Para algo debe servir David Polanco. Usted sabe cómo se llama eso que sucedió ayer en Licea Medio. Poner a los hombres y mujeres de calidad de ese municipio de Mojiganga. De Mojiganga, estoy de acuerdo. Lamentablemente. Mire, debemos tocar y seguir insistiendo en el tema de los consulados de República Dominicana en Haití. Qué vergüenza. Cuánta vergüenza. Samir, en 60 días se otorgaron 27 mil 132 visas en consulados cerrados. 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 Ahí ya estaba abierto. Mire, le voy a hacer un recuento. Le voy a hacer un pequeño recuento para que usted vea de lo que se trata. En Ansapitre, el primer consulado dominicano que aparece en este informe, se otorgaron 2 mil 523 visas desde el 1 de abril al 30 de junio. Ese consulado estaba cerrado. Cerrado. Producto de la violencia que se está viviendo en Haití. Sí, sí. En medio de todo esto, para seguir detallando, eso fue Ansapitre, tenemos que, déjame ver, que tengo el informe aquí medio suelto. En Cabo Haitiano, 3 mil 388 también estaba cerrado. Es decir, que mientras el presidente de la república se va a foros internacionales a hablar en defensa de Haití, buscando ayuda, estos vergantes, estos sinvergüenzas que encabezan los consulados, están haciendo lo mismo que hicieron los peledeístas y los reformistas. Hacer negocios con el visado. Yo me quiero ir más lejos que eso que usted está planteando, porque yo no sé cómo que esto camina en este país. Cómo es que el presidente de la república, siendo el hombre más informado del país. Él sabe lo que está pasando. No sabe qué es lo que se está moviendo en los consulados. Él sabe lo que está pasando. Bueno, pues si lo sabe, ha quedado como irresponsable. Por eso lo traigo el tema. El presidente. Está siendo irresponsable, Luis. No puede ser que el presidente de la república, don Luis Abinader Corona, le permita eso a esos cónsules dominicanos en Haití por lo siguiente. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que un consulado puede haber emitido 2,500 o 7,000 visas, o 8,000 visas, como establece el informe que tenemos a mano, sin haber visto a una de esas personas que se le estaban otorgando las visas? No hay entrevistas. Es lo que te estoy diciendo. No hay una sola entrevista. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú puedes visar a una persona que tú no sabes si es cabecilla de una de las bandas que está operando en Haití? ¿Cómo tú vas a darles residencia, visa de entrada a la República Dominicana, o visa de trabajo, o visa de turista a una persona que tú no sabes si es líder de narcotráfico en Haití? Entonces, si tenemos los consulados dominicanos cerrados, las visas debieron haberse suspendido. Inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? Inmediatamente hay un problema en un país. Suspende inmediatamente la emisión de visa y las entrevistas. Cierra todo. Cierra todo. Emite un comunicado anunciando el cierre de su consulado en ese país. Ahora bien, nosotros fuimos tan irresponsables que los cónsules encargados de cada una de esas dependencias en el país, en Haití, están en República Dominicana. Despachando online. Y el presidente se entera, porque no me puede decir a mí que no, Luis Abinader. Él lo sabe. Se entera de que se emitieron en el mes de mayo, junio y julio, una cantidad de visas. Óigame que somete miedo. Un acto de irresponsabilidad que quisiera ver al señor Roberto, encargado de Relaciones Exteriores. Roberto Álvarez. Roberto Álvarez, emitir su opinión en cuanto a eso se refiere. Que salga el Mirex a decir en el día de hoy, en los próximos días, qué fue lo que sucedió con esos cónsules. Porque tú no me puedes venir a decir a mí. Hicieron negocio y repartieron los cuáles. Pero no hay que hacer negocio, David. Se cobran dólares. Una visa cuesta entre 400 a 800 dólares. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un cónsul por la emisión de visas? Eso es a discreción. Ah, se maneja a discreción. A discreción se maneja. Porque se supone que los consulados en esos países están para cuando un dominicano cae preso, ellos gestionar y darle garantía a ese dominicano de que se le lleve un proceso. Para emitir actas de nacimientos, actas de matrimonio, para emitir actas de defunción, cartas de ruta, etc. Y otorgar algunas visas, porque se supone que si este fuera un país organizado, la emisión de visas de este país fuera decirme yo para Haití que tengo un conflicto ahora mismo. Un país organizado que demostró el Mirex que no está organizado. No tiene logística para funcionar. Es decirle, para Haití solamente tenemos asignadas mil visas durante el mes. Y óigame, luego, luego de un exhaustivo informe de cada una de las personas que van a ser entrevistadas. Estamos hablando que hay una desbandada ahora mismo desde Haití, donde muchos cabecillas de bandas y narcotraficantes, como tú decías. Están saliendo y llegando a República Dominicana a crear intranquilidad. David, que alguien le diga a este país, ¿quién está sellando los pasaportes? Una, ¿quién está recibiendo y entregando los pasaportes en el consulado dominicano en Haití? Recuerda que a un haitiano lo encontraron con 96 pasaportes saliendo de Santiago Rodríguez para la frontera con Dajabón. ¿Cuántos pasaportes llevaban? 96. El año pasado. Me he sentado aquí a hablar disparate. Vámonos a la pausa. Bien, Blatier Racobar de los opinadores están al aire. Es relajo, eh. Atención a Roberto Álvarez. Si te falta valor. A favor, Roberto. Coge para acá. Que aquí los fugones lo están tirando por arriba, que no cabe más. Es así. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Vamos allá. Regresamos ahora. 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 Regresamos ahora.